Ah, Sofía, no sé qué tan seguido venís a los partidos de Liverpool o demás. Te estoy consultando, Sofía. ¿Cómo, cómo? ¿Con qué frecuencia van los partidos de Liverpool? Hace bastante que no seguía Liverpool, no me tocaba cubrirlo. Bueno, algo que me rescato yo en todos los partidos es que Paolo Copati, en cada pelota parada, le da indicaciones a sus jugadores. Cosa que Jorge Vano hace. Es un misterio. Y bueno, a veces pasa. Y ahí va Rubén Ventacur, que se va a enfrentar al punto penal contra Guillermo Reyesa. Ahí va, va Ventacur. Y va, está todo parado, ahí tiene. Va Rubén Mercantur, tiró. Gol de Liverpool. Rubén Ventacur desde el punto penal. Ahí está Liverpool, uno. Deporteo Maldonado, cero. Sofía Mora. Qué importante, qué importante esta victoria parcial del equipo negre-azul. Venía, por lo menos sintiéndose más cómodo en el campo de juego. Había tenido, por lo menos, más cercanía a lo que es el arco de Guillermo Reyes. Muy bien ejecutado. Primero que nada, muy bien cobrado el penal a favor del equipo locatario. Muy bien ejecutado también por el goleador que tiene el equipo negre-azul por Rubén Ventacur. El equipo negre-azul se pone arriba. Pega primero lo que deja Liverpool, uno. Deportivo Maldonado, cero. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. Va a haber entonces penal para Liverpool. Le va a pegar a Medina en esta ocasión. El anterior penal había sido de Ventacur. Ahora sí le va a pegar Alan Medina el 10. Ya se prepara. Todo es al borde del área. Va Alan Medina. 3, 2, 1. De pierna derecha Medina está. ¡Gol! ¡Gol! Del Liverpool, Alan Medina abajo contra el Caño Izquierdo. Un bombazo inatajable para Guillermo Reyes. Y Alan Medina marca el segundo. Y dice que el Liverpool le gana 2 a 0 a Maldonado aquí en Belvedere. En una mañana bastante fea, pero toda positiva para el equipo negre-azul. Otra vez vuelve a comentar una falta en el área. El equipo deportivo Maldonado, lo que el equipo negre-azul lo sabe aprovechar. En esta ocasión el que remata y lo remata de muy buena manera. Es verdad que Guillermo Reyes se tira bien, pero no logra contener esa pelota. Alan Medina pone arriba todavía aún más para estirar la ventaja a favor del equipo de Liverpool. Lo que deja Liverpool 2. Deportivo Maldonado 0. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Meli que va a dejar. Me explica. Reyes juega el balón hacia donde está Cotuño. Cotuño que la pierde. La va a recuperar el futboler numerado con el once. Hablamos del paraguayo Zamudio. Zamudio que la tiene, Zamudio que la pierde. Y ahora va a ser lateral para Liverpool. Y lo hacen rápidamente con Alan Medina. Medina que va. Medina que busca a Vendancur en el aire. Sigue Medina que precioso túnel de Medina. El centro. Y ahora está Vendancur la para de pecho. Quedó el rebote. Está de nuevo. Gol a Tormin. Gol. De Liverpool. Le dando a Tormin en el rebote. Le quedó servido. Y el ex nacional no perdona. En el borde, en el área donde está el punto penal. Le pegó a Tormin. Y lotería 3 a 0. Liverpool le gana a Maldonado. Liverpool 3. Deportivo Maldonado 0 aquí en Belvedere. Muy, pero muy buena triangulación entre Alan Medina, Ruben, Vendancur y finalmente Leandro Tormin. Es quien termina pegándole a la pelota. Es verdad que rebota Guillermo Reyes. Y luego termina nuevamente volviendo, ingresando para darle, para estirar mucho más aún la ventaja a favor del conjunto negre-azul. Buena triangulación entre los tres atacantes. Lo que deja Liverpool 3. Deportivo Maldonado 0. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Bien, mire usted. Gran dato. Este sí. Va el futbolista Romero. El centro. El cabezazo. ¡Gol! Alexander González. ¡Gol! De Deportivo Maldonado apareció Diego Romero el centro y el recientemente ingresado Alexander González. Conecta de cabeza para que la pelota vaya al fondo de la red y descuente el conjunto de Maldonado. Liverpool 3. Deportivo Maldonado 1. Apareció el descuento González. ¡Gol! Muy buena jugada colectiva por parte de Deportivo Maldonado que había comenzado un poquito mejor o por lo menos con más intenciones en este segundo tiempo. Es la realidad. Era el equipo que tenía que tratar de ir a buscar el resultado sabiendo que estaba abajo en el marcador. El recientemente ingresado González es el que dice que Liverpool 3. Deportivo Maldonado 1. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUi Agarrate que se viene el futbolista Medina. ¡Gol! 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 Tras una serie de enredos en el área Rubén Ventancur. El 23 la manda a guardar y se va a llevar una pelotita para su casa. Catrick para Rubén Ventancur. El ex hombre de Peñarol pone el cuarto de Liverpool. Liverpool 4. Deportivo Maldonado 1. ¡Veníamos justamente hablando de que había empezado a mejorar, a crecer por lo menos en actitud el equipo de Deportivo Maldonado. La realidad es que en una contra muy buena del equipo Negri Azul queda Rubén Ventancur solo en el área para definir y estirar aún más la ventaja. Y decirle a Deportivo Maldonado que en la casa manda el Liverpool 4. Deportivo Maldonado 1. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUi Va este tiro penal lo va a hacer cantera de pierna derecha. ¡Canté! ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado El hombre de Cerrillos Maximiliano Cantera Cambia penal por gol Y ahora el partido está 4 a 2 El Liverpool 4. Deportivo Maldonado 2. Una mañana espantosa pero por lo menos hay goles. Exactamente, eso iba a decir. Realmente hace... Está feo en cuanto a climáticamente hablando Pero por lo menos hay goles en el Estadio Belvedere Después de una larga espera finalmente por si se cobraba el penal a favor de Deportivo Maldonado Dice que sí, que Maximiliano Cantera podía ejecutar el penal a favor de su equipo La realidad es que cambia el penar por gol Y el equipo Deportivo Maldonado se vuelve a poner en partido Liverpool 4, Deportivo Maldonado 2. Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI